Y continuamos con la semana de 5 de mayo, pero esta vez nos vamos de... Rancheros. Y como ingredientes tenemos 8 huevos frescos. Los de la granja Sebastián, los mejores. Queso rallado, si pueden conseguir cheddar, pues mejor todavía. Tenemos aquí cebolla picadita, un manojo de cilantro picadito, tomate en lata triturado, caldo de pollo, una mezcla de orégano, comino y chili powder, mi sal y pimienta, un chorrito de zumo de limón, ají gustoso picadito, tengo un poquito de picante a gusto, y ajo picado. Estas tocinetas son opcionales, yo las uso por el sabor que aportan. Si ustedes no las quieren, pues no se las pongan. Y ese aceitico que ustedes ven ahí, eso lo voy a utilizar, porque para mí eso es oro. Entonces, en este aceite, yo voy a echar mi cebolla. Yo retiro un poco de ese aceite, no todo el aceite, porque la socineta bota bastante grasa. Y eso un poquito. Ahora he hecho, mi ají gustoso, mi ajo. Venga los tomates. Un poco del caldo de pollo, un poco no. Lo hago al ojo. Si no tienen caldo de pollo, lo pueden hacer con un caldito, y este lo diluyen con una taza de agua. A esto le agrego orégano, chili powder, y comino en pollo. Le dan un saborcito. Le voy a agregar ahora, un poco de cilantro. Sal, pimienta. Un poquito de mi picante, no todo. No a gusto. Le voy a echar ahora, un chorrito de limón. Ahora voy a agregar mis tocinetas. Voy a dejar un poquito, para triturarla encima. Y ahora viene la parte más divertida de los huevos rancheros. Miren esto. Voy a ir echándome mis huevitos. Entonces, rectifico sal y pimienta, nuevamente. Esto va a quedar hermoso. Un poquitico más de cilantro, pero un pelín, ¿eh? Un poquito, porque el otro lo voy a utilizar para decorar. Y miren ahora lo que toca. Lo que más nos gusta es todo. Queso. Vamos a tirarle el queso. ¡Wow! Y por último, el último paso es este. Señores, tapen sus huevos rancheros, para que se cocinen los huevos. Y aquí están mis huevos rancheros. Deliciosos. Señores, háganlo, comentenme, me cuentan y disfruten este plato.